Llevan los materiales de un sitio a otro, dan forma a los cimientos, trazan la distribución de las viviendas, levantan las paredes y comprueban diariamente con orgullo el avance de su obra. Los tractores cobran nuevo impulso en las manos de estos muchachos, llenos de vida y optimismo en el porvenir. Junto a ellos el padre Iluminato y su hermano, que también viste el hábito de los cauchinos, enseña con el ejemplo a los artífices de este milagro que va convirtiéndose en realidad a pocos kilómetros del centro de Lima. Con una voluntad a toda prueba, los pequeños pobladores de la ciudad de los niños dominan en poco tiempo los distintos aspectos del trabajo. Con el óvulo de todos los peruanos, se habrá ganado en el futuro la batalla contra la medicina infantil. Por pequeño que sea, sirve al padre Iluminato y a sus niños para hacer nuevos alobes y arnillos. Más columnas de hierro y más útiles de trabajo impulsen esta obra maravillosa. Sus esfuerzos se ven compensados cuando todos los pobladores de la ciudad se sientan en la mesa para saborear satisfechos los corajes que aderezaron sus compañeros. Damas del Comité Pro Ciudad de los Niños vigilan que nada falte a los hijos espirituales del padre Iluminato. El Comité se preocupa también por secundar los esfuerzos del sacerdote capuchino para conseguir los recursos que permitan llevar adelante la obra, edificar las casas de la ciudad y atender las necesidades de los niños que trabajan. Requiere de apreciables medios económicos que solamente pueden conseguirse con la generosidad de todos los peruanos. La ciudad de los niños está en marcha, pero mucho queda por hacer todavía. Para todos los peruanos queda todavía una oportunidad para ayudar en esta obra de auténtica caridad cristiana y de efectivo beneficio para la colectividad. Diariamente llegan nuevos niños con los cabellos en desorden, los pies descalzos, el cuerpo desaseado y el alma generalmente resentida por la incomprensión de la sociedad. Como un himno de fe en la providencia, como un mensaje de la fraternidad humana, como un símbolo de lo que son capaces los niños del Perú, como síntesis del esfuerzo de un religioso, va surgiendo la ciudad de los niños. Pronto serán muchas las siluetas de casitas blancas que se presenten a la vista de quienes transiten por la carretera al sur. Madre de Dios, haz que todos nuestros hermanos se detengan en este oasis de amor y de bondad, para que pronto, bajo tu amparo, se haga realidad el milagro de la ciudad de los niños, construida por los pequeños titanes del desierto.